Y ahora, en Cocina Canario, vamos a ponernos las pilas, vamos a chuparnos los dedos. Hoy nos toca algo rico, rico, made in la gomera, hecho con almendritas, hecho con huevos, hecho con harina, con todo lo necesario que ustedes pueden comprar, de hecho ya lo han comprado en el mercado, en la recoba, de toda la vida. Buenos productos, buen sabor y además con una atención muy personalizada. Hablando de personalizado, hoy recibimos a Carolina Padrón, yo no sé si viene sola o viene con toda la murga, ella nos cuenta. Soy Carolina Padrón y hoy voy a cocinar una torta vilana. Llevo participando en el Carnaval de Santa Cruz 32 años con la murga huachipanduz infantil y me considero una apasionada de la cocina dulce, aunque cocino todo lo que se me ponga por delante. Yo venía a buscar unas almendritas buenas. Hoy para la torta vilana voy a comprar las mejores pasas y almendras frescas y además me llevaré unas papitas de la tierra. Además te queda cremosita para el tonto. Necesitamos 12 huevos, un kilito de papa, medio kilo de azúcar, 300 gramos de pasas, mejor sin pepitas. Bueno, luego se lo contamos. Medio kilo de harina simple, un kilo de almendras, 300 gramos de mantequilla, ralladura de limón, preferiblemente verde, verde y un sobre de levadura de la que ustedes quieran, tipo royal, para que me entiendan, un pellizco de canela. Carolina, no me trajiste ni el tocado ni la trompeta, ¿cómo crees tú que vamos a cocinar si no me traes nada de la murga? Con el delantal. Pero espérate un momento. Mira que vienen todos aquí. A ver, yo veo por aquí a Román, a Damián, a Gustavo. Espérate, no los voy a decir todo que si no se me enfada. Sí. Bueno, ¿qué nos vas a hacer hoy? Cuéntame, porque veo aquí muchos huevos, muchos huevos, muchas harinas y muchas cosas. Pues vamos a hacer un postre canario que se llama torta vilana, es un postre de la gomera y que es estupendo. Pero cada vez que digas la gomera tienes que decir, la gomera es, la gomera es, la gomera es, la gomera es. No, bueno, entonces no. Oye, que tú cantar sabes. Pues no te creas, ¿eh? Y entonces, ¿cómo has estado tú? Lo mío, lo de cantar. Pero vamos a ver, ¿tú cómo entonabas con los hambúrgagos, los guachipandus y el vacilón este? Porque yo no canto con ellos. Y entonces, ¿tú qué pasa? ¿Que tú le haces la torta vilana y le das de comer a los chiquillos? Sí, yo le doy de comer a los niños, los vistos, los disfrazo, les hago los trajes, pero ya está. Pues cada uno tiene su misión en la vida. A ver, ¿qué me toca hacer a mí? Porque yo veo aquí muchos ingredientes y no veo ni una nuez. Dice, mucho ruido y pocas nueces. Bueno, lo primero y lo más importante es separar las claras de las yemas. ¿De los huevos? Sí. ¿Dónde hay huevos? Sí, me veo capacitada. Mira, mira. A ver, tú sabes que tengo una mía que hace así, clac, y los abre. Sí, qué harto. Esto, esto ahora, espérate un momento, a mí me da hasta miedo esto, porque estos son aparatos. Tú vas y yo te voy echando los ingredientes. Ah, yo bato y me divino eso. Mira, esto funciona así, le das al botoncito y va subiendo el volumen, el uno, el dos, el tres, y ese es buen volumen. De momento, ahora el cuatro, ¿vale? A ver si van a salir las... Y yo te voy diciendo cuándo va a subir. Ahora está en la clara y es clara's everywhere, en inglés. A ver. Me puede dar un puntito más. Un puntito más. Hasta el cuatro puede darle. Ay, que me pongo hasta nerviosa. Tú sabes que yo no sé hacer nada de postre. No. Es que no soy de comer dulce. Tú sabes que yo hasta hace... Bueno, yo también era muy mala. Ni de postre, ni cocina, ni nada. No, no, yo cocina así, porque a mí me gusta comer, vamos, más que comer, chuchar. Y entonces, de ahí este cuerpo. Y entonces, pero los postres no. Yo, pues mira, yo empecé a cocinar con estas novelerías. ¿Ah, sí? Sí, sí, con el conjunto te voy a empezar a cocinar. Vale, estoy batiendo las claras. Bátenla ligeramente, la clarita, que te la aguanto un poco, le vas dando. Ya puedes aguantarlo, perfecto. Si puedo aguantarlo, puedo aguantarlo. El azúcar. Ese azúcar, eso está, eso es refinado, ¿no? Azúcar blanquilla. Azúcar blanquilla, vale. Le echamos el azúquita. Y tú sigues así. Para que esto se vaya poniendo, como decía mi madre, ¿cómo decía mi madre? A punto de nieve, era, o algo así. No, sí, pero no, es que no queremos que llegue al punto de nieve. Ah, vale. Pues entonces me quedo más o menos, llegando a las cañadas. Sí, llegando a las cañadas. No llegó el teide, me quedo por las cañadas, no hay punto de nieve, señores. Es importante. Vamos. Échame las yemas. Ya empezamos a echar las yemas de una en una. Oye, si te digo una cosa, menos mal que esto bate, porque el músculo nada más de aguantarlo, muchacha. Todos quejarse, todos quejarse. Que no, que no, que yo no me quejo de nada, que yo no me quejo de nada. Pero mira, me está quedando precioso. Ahora le echamos la ralladura del limón. Yo dije antes que ralladura en verde, tú la has puesto en amarillo, ¿da igual? O esto es al gusto del consumidor. Sí, bueno, esto es al gusto del consumidor. Vale. O el limón que consigas, ese día. Sí. ¿Yo puedo parar con esto o esto tengo que seguir? Tú sigues, que yo te voy poniendo el ingrediente. Ahora ponemos la almendra ya. Esa almendra está molida. La almendra no la ponemos. La papita. La papita guisada, sin sal y sin nada, solo guisadita con agua. Sí. Bien escachadita. Sí. Y tú ahí, venga, te pides a lo tuyo. Y yo te canto. Carolina, trátame bien. Ponme la papa bien. Tú revuelve. Yo revuelvo. A ver. Voy a cambiar de brazo. Ya lo voy a dejar apoyadito ahí el bote y ya. Ustedes lo están viendo, ¿no? Ustedes lo están viendo. Es que yo soy floja de brazo. De cabeza no, pero de brazo. Esta torta se puede hacer también con batata, pero a mí no me gusta. A mí me da la impresión de que la batata en dulzor le deja más dulzona, ¿no? Sí, tendría que quitarle azúcar. Siempre me ha gustado este dulce gomero porque justamente no es muy dulce. Dice, es gomero. Sí. Un momento, espera. ¿Cómo se paraba esto? Aquí, ¿no? El botoncito. La gomera es... La gomera, la gomera es... Vale, seguimos. Vale. Es que no puede ser que nosotros hagamos una receta y no estemos aburriendo. Un poquito más de volumen. Un poquito más de volumen. Un poquito más de volumen. Ahí va. Yo, me pasé. Y ahora te pasaste. Baja el volumen. Ocho, siete, seis, cinco, cinco. Vueltita. 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 Atención que viene la almendra. Más vueltita. Uf, me está dando hasta nervios, muchachos. Atención que viene la almendra. Qué cara está la almendra. Horrible. Dice, no, vete tú a buscarla. Sí, sí. Muchas veces nos quejamos de lo caros que están los productos, pero claro, estamos hablando de unos productos de calidad, de un sabor, de una frescura y de un territorio, porque al final, unos almendros en flor, ¿cuántos vamos a sacar la foto de la almendra en flor? Si no hay almendra en flor, no hay torta vilana. ¿Quién te iba a decir a ti que ibas a hacer la torta? Yo en mi vida. Y lo mejor de todo es que lo mismo me pongo un trocito luego. Pero yo estoy segura que tú cuando la haces, los vecinos... Si la pruebas te vas a comer dos. Pero los vecinos se quejan. Mira, tengo un vecino en la parte alta, que cuando hacemos el concurso de comida, por la mañana me tocan la puerta, me dice que le debe desayudar. Ah. Porque tiene tanta hambre de los olores de comida toda la noche. Pero te digo una cosa, es un buen vecino, ¿eh? Porque hay cada vecino mismo. Sí, no, yo tengo buenos vecinos. Vale, yo creo que lo estoy haciendo regular solo, porque a mí se me están quedando los bordes cosas. No, tú sigues revolviendo, le vueltitas no pasa nada. Los productos, tú sabes, siempre kilómetro cero. Y si, ¿eso qué significa? ¿Por qué están compradas ahí al lado? En la recoba. Estoy pensando en la recoba. Estoy pensando en los productos de anaga, por ejemplo, que todavía allí hay gente que cultiva cosas, que tiene sus cabritas, su quesito. Esto cada vez va pesando más, ¿eh? ¿A tú? Yo, muchacho, pero es un momento que me cambio de mano y esto me pesa más que el pajarante a mí todos los días. Uy, la boca acostume a debatir. Bueno, entonces, si tienes pensado el disfraz para el año que viene, ¿cuántos trajes de magos tienes tú? Yo tengo muchos. Es que esta pregunta es como la que hacen en la tele. ¿Ya eres millonario? Dice, no, ¿cuántos trajes de magos tienes? Dice, mucho. Pero además te digo una cosa, que cuando tú te pones, algunos dirán, esta está más loca. Cuando tú te pones... Yo tengo muchos trajes que me ponía todos los años en el baile de mango. postre en la montilla. Pero ya ahora... Pero eso es un lujazo, chicas. Pero yo ahora voy más cómoda a bestia de la campesina. Carolina, yo no me puedo ni imaginar, tú haciendo esto para mínimo, ¿cuántas personas? Bueno, lo normal es un postre, salen 10, 12 personas, un postre de estas cantidades. 10, 12 personas. Si no son muy hambriones, porque son un poquito chuchones. Vamos a echar un poquito de canela. Eso te iba a decir, que a mí me faltaba un poquito de color. ¿Qué me gusta a mí la canela? Ese colorcito, saborcito. Porque claro, todo esto, atención, si no tienen gusto de horno, no vayan a hacer la tarta milana, van y la compran. No, porque en la sartén es imposible. En la sartén no se puede hacer. Será lo único que no se puede hacer en la sartén. Vamos a tamizar la harina. ¿Qué es tamizar la harina? Pues tamizar la harina, pasarla por un tamizador o por un colador. ¿Quieres que pare o quieres que continúe? Puedes parar un poquito. Puedo parar, lo ha dicho Carolina. Y puedes inclinarla así. Pero mira, ve. Pero esto es, el que no sabe, no sabe. Vale, tamizas la harina. Vamos a coger una cucharita. Cuando llega la época de carnavales, ¿tú tamizas algo en tu vida o tú simplemente comer? Yo en carnavales no tamizo, ni vivo, ni hago nada. Comer, dormir y tirar. Mi vida es complicada. Complicado, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues mira, porque yo no solo tengo la murga, sino que tengo un grupo de baile también. No solo tengo la murga, tengo también un grupo de baile y 50 trae de baile. Y el trabajo y mi casa y entonces tengo que hacer muchas cosas y dividirme. Y normalmente duermo muy poco. Bueno. Pero que te quiten lo bailado, ¿no? Que me quiten lo bailado, yo me lo paso bien. Sí. Cuando llega el momento de hacer de comer, tú, pero tú haces de comer para todo el mundo, menos para tu casa o en tu casa también. Bueno, yo te puedo asegurar que postres en mi casa se comen, postres normales, industriales, yogurcitos y cosas de esas y frutas. Vamos, que yo estas cosas, para casa no las hago, sino muy de vez en cuando, cumpleaños, o alguna fiesta. Hombre, normal, si no, estarían como barcas. Pero después me llaman otras personas y me dicen, ¿me vas a dar una carta y yo lo hago? Sí. Y yo trabajo esto por el otro lado. ¡Ay, qué bonito! Mira. Es como la nieve. Sí. Pero vamos a ir a colocar esto. Pero no voy a cantar de Papá Noel, que yo soy más de los Reyes Magos. Por cierto, tú en Navidades también sales en la cabalgata y esas cosas. Alguna vez. Dime que sí. Alguna vez. Bastante. Espérate un momento, porque... Tú dale. Y yo yendo al gimnasio... Mentira, yo voy al gimnasio en mi vida, yo voy a la piscina. Con la chin-chin y clink-clink. Chin-chin, clink-clink. Chin-chin, clink-clink. Sí. Adquiriendo tus piezas. A ver. Es con arte, es con arte, con estilo. Yo llevo tres años haciendo esto y ahora llega ella... En diez minutitos y te la arregla. Imagínate que yo tengo que hacer tarta vilana para 50 personas, que son 50 por 10. Hemos dicho que hacemos 5. Sí. Pero en el horno no caben sino 2. Uf. No, a igual no te cabe una, porque lo tienes que poner a media altura, que no, o se te quema la de arriba o se te quema la de abajo. ¿Media altura es mi altura? O sea, la nuestra media altura es la altura. Media altura es media altura. Ah, vale, perfecto. Con sentadilla. Ay, espérate. Yo iba a apuntarlo, pero creo que me acuerdo. Media altura. Vale. Así tamizamos toda la harina. Coge la batidora y bien sale. Y mándale para adentro. No le des muy fuerte. Al 4. 1, 2, 3, 4. Esto tiene que quedar para la posteridad. Nunca he hecho un postre en mi vida. Saldrá bien. Carolina es la culpable. Bueno, ¿y de galletas gomeras también sabes hacer o solamente la tarta vilana? No, no, no. Yo hago muchos postres. ¿Frangollo? Y tengo mis especialidades premiadas. ¿Por ejemplo? Cuéntame. Por ejemplo, una tarta de zanahoria. Tarta de zanahoria, qué rica. Y a mí hay una que me gusta mucho, pero es que no sé cómo se llama. ¿De qué es? Es como de limón. Vamos, tarta de limón debe ser, ¿no? ¿Y el limón de esto? Sí. No, bizcochón de limón. Es como, claro, ahora lo hacen todo así como grande. Yo creo que es como un bizcocho de limón. Vamos a poner una levadura para que se vaya ya. Levadura que eso será como dos sobritos, ¿no? No, es un sobrito. Un sobrito. Sí, como 20 gramos de levadura. 20 gramos de levadura. Como se habrán dado cuenta, aquí lo traemos todo medido, porque si nos ponemos a medir una cosa, otra, una cosa, otra. Aquí se ve a qué huele. ¿A qué huele? Me huele mucho el limoncito, la mantequilla y la canela. Yo espero que aquellos que nos estén viendo no huela tan bien. Dicen, no, esto no es interactivo, tampoco es eso. Yo ya puedo parar esto. Entonces, ¿ya puedes parar eso? Perfecto. ¡Uy, qué descanso! Antes de pararlo, levántalo. Ponlo dentro del bote. Dale al 3. Dentro del bote al 3. 1, 2 y 3. Y ahora lo vas subiendo, lo bajas al 2 al 1 y se va saliendo todo para arriba. Mírala. El 2. Y así se limpiamos mejor las varillas. Al 1, sigue, 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 sigue. Ahí ya lo tienes. Páralo. ¿Y si digo que no? Pues te quedas ahí. Y las varillas ya es más fácil de... ¿Sabes la cantidad de gente que tira tanta comida y tantos ingredientes cuando hace un plato? Sí. Yo también hay que aprender a hacerlo. Yo hago mucho con mi cocina de aprovechamiento, ¿eh? ¡Tachán! Y ahora le tenemos que poner las pasas y tú con la... ¡Tachán, tachán, tachán! Y las vas envolviendo. Venga. Te digo una cosa, yo estoy... Bueno, pero no hemos ensuciado mucho, ¿eh? No hemos ensuciado nada. Muy cochinitas no hemos ido. Mi madre siempre decía que el buen cocinero va limpiando mientras tanto y cuando acaba... Ah, pues bien. No hay todo eso de... Me acabo de declarar el buen cocinero. ¿Sí? ¿Tú eres de las que limpia? Yo voy limpiando, 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 limpiando. Sí. Sobre todo porque nunca hago tartas vilanas. Ni tartas, ni nada de nada. ¿Estos son pasas sultanas? Estas son pasas de Corinto. ¿De Corinto? Sí. Porque estas no tienen ni pepitas ni rabitos. Ni pepitas ni rabitos. Aunque dice el refrán, dice, es que no tengo mucha memoria. Dice, pues, ¿cómo usted rabitos de pasas? ¿No lo habías escuchado tú eso? Sí, eso sí. Finish. Te lo cambio por el molde. Le pusiste los cachitos de mantequilla encima del té. Eso es lo de tú. Déjate, yo ya he trabajado demasiado. Si, esto es lo más fácil. Pero espérate un momento porque yo ya estoy preparada para ir a las comparsas. Mira, mira el músculo. No me cuelga nada. O sea, tú, mundo comparsas también porque es vale de comer. Bueno, yo tengo amigos en las comparsas. Sí. Entonces, comparsas, ok. Murgas, ok. Grupo de baile, ok. Ok. Comida canaria, ok. Por lo mismo, entonces, te estoy examinando. Traje típico. Perfecto. Perfecto. Elevalunas eléctrico, tracción a las cuatro ruedas, lo tiene todo. Bueno, mira, para que veas tú la fuerza que yo tengo. Mira qué arte. Y ahora las almendras. Ay, que te piso. ¿Ves cómo no podríamos estar las dos en la misma comparsa? Que sí, podríamos estar. ¿Cómo se hace en la gomera? ¿Cómo se hace en la gomera? Porque yo les he visto como pim, 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 pim. Ahora te pongo yo en la primera fila. Sí. Y yo hago una frase que diga, baile en las calles, de noche baile en las calles. Tú pones lo que quieras ahí, pero vamos, que lo normal es que esté en línea. Pero si te apetece, mira. ¿Y por qué tenemos aquí esta mantequilla? Porque nos ha sobrado. ¿Y la canela? También nos ha sobrado. Vale. Dice que cuando se hace la torta vilana, el que la aprueba y se la come entera. Sí, pregúntale a mi marido. Ah, marido, ¿tú te la comes entera? No. En los concursos está claro que tú has repartido mucha torta vilana y mucho postre. Pero tú eres de los de cortar un trozo generoso o un trozo chico. Nosotros como vamos con bastantes postres, podemos cortar trozos generosos. Sí. ¿Y licores? Que no te he preguntado. Y licores también. ¿Vas a ir bailando? Vamos, ¿cómo era lo de la gomera? Mamá, llémame a la banana. Ah, no, la gomera era... Pero no puedo con esto en las manos, ¿eh? Espérate que te abro yo. Pero bueno, el movimiento. Vamos para el horno. Dijiste que había que meterlo a mediadito, ¿no? Sí, a media altura, 180 grados, más o menos media hora. Lo pinchas y ves que ya está sequito. Lo sacamos del horno y torta vilana terminada. ¡Guau! ¡Qué bien, ¿no? Vamos a terminar de recoger. Venga. Vamos a dejar la cocina limpia. Ay, Carolina. Me siento como si fuera madre de tus hijos. ¿Tú sabes lo que es? Que yo he hecho por primera vez una torta vilana. Eh, nunca he estado para aprender. Venga, vamos. Vamos a aportarla, que aquí lo que hay es un hambre. Bueno, entonces, de estas tú sueles llevar a los concursos, pues, las que haga falta, ¿no? Las que haga falta. Todas con su almendrita, todas con su pasita y todas con, pues, ese poquito de cariño. Porque tú crees que al final esto sabe bien porque tú le has puesto cariño o sabe bien porque yo perdí y saqué el músculo en esto. Viene bien. Hoy va a saber bien porque tú sacaste el músculo. Saqué el músculo. Vamos a ver, ¿y cómo lo sacamos ahora? Yo creo que mejor con la panita. Sí. Ah, ¿porque los bordes no te gustan? Hombre, los bordes siempre hay que tirarle el borde. Carolina, tú para hacer disfraces, única. Guau. Ya, bien. Espérate que si queda el cachito aquí, este cachito hay que ponerlo. Sí, está dentro. Espérate un momento. Este cachito hay que ponerlo porque no podemos estar desperdiciando, que la vida está un poco dura. Mira, a que no se nota. Mira qué bonito que nos quedó. ¿Ves? Y así va a intentar sacar el otro. Esto, a las 5 de la tarde, con un tecito, dice, no, mejor con un cortadito leche y leche. Un barraquito. No, barraquitos no, que ya aquí hay mucha azúcar. ¿Qué es esto? Un barraquito a toda hora. No. Vale. Qué bonito. Qué precioso. ¿Ves? Ha quedado divino. Y de sabor, tiene que estar espectacular. Bueno, yo ya he aprendido a hacerlo. Tú ya tienes alguien que siga haciéndolo. Esta receta podemos decir que se mantiene. Sí. Misión cumplida. Precalentamos el horno y mientras tanto se guisan las papitas. Separamos las claras de las yemas, batimos las claras ligeramente con el azúcar, le añadimos las yemas y la ralladura del limón, la mantequilla y todo en pomada. Le añadimos las papas que estén bien escachaditas, las almendras molidas, de las que previamente hemos separado 300 gramos para laminar para la decoración, el pellizquito de canela y luego incorporamos la harina que esté tamizada y la levadura. Por último, le añadimos las pasas, siempre con movimientos envolventes. Qué sexy, ¿no? Preparamos la vilana, le ponemos un papel de horno y extendemos la masa. La metemos al horno 30 minutos a 180 grados y preparen el cuchillo para cortar. No sé si despedirte. Me siento como que soy hija tuya. He hecho algo conjuntamente con Carolina. No hace falta ir a las murgas, no hace falta ir a las comparsas, no hace falta el grupo de baile, no hace falta tener el traje típico, no hace falta ir a la fiesta de mayo. Todo lo tengo aquí. Tengo que tener ganas. Mira lo que tengo para ti. Qué bonito. Hombre, yo sé que tú traías uno con toda la gente de tu grupo. Sí, yo traía con mi hija. Pero el año que viene, si no te importa, te tienes que poner este. Perfecto. Lo guardas en casa. No estoy usándome las cosas que luego vienen un poquito ajadas. Esto tengo yo un premio para ti. ¿Cuántos premios tienes tú ya en tu casa? Muchos. Pero uno... Ah, si quieres me lo llevo. Mucho, pero uno sobra. Bueno, pues este también para que tengas un recuerdito. Porque es de madera, es una cosa natural, es kilómetro cero, está hecho aquí, es artesano, es lo que tiene. Precioso, precioso. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué les digo? Que nosotros hoy hemos hecho una tarta exquisita. Dicen, no lo lleve a la categoría de tarta. A mí es una tarta canaria, gomera. La gomera es... Carolina, no está. No está, no está. Perdón, perdón. Pues ¿saben lo que les digo? Que otro día contaremos algo más de Ahora Cocina Canaria. Pero mira, me está quedando precioso. Le echamos la radiadorita al final. El botoncito. La gomera es... La gomera, la gomera es... Vale, seguimos. Chin, chin, clink, clink. Chin, chin, clink, clink. El evanulo es eléctrico, tracción a las cuatro ruedas, lo tiene todo. Bueno. Mamá, ya está me alaban. 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 Gracias por ver el video.